Yo no sé por qué en las redes sociales todo lo del Chris, lo quieren forzar de alguna manera, pero no, son amigos y se va a quedar ahí. Porque resulta que Remo y Diego conocieron a Christy, pero ¿quién es Christy? ¿De quién estamos hablando? Se la voy a presentar a continuación. Tiene un ligero aire como a Matilda, pero no, no es Matilda. Vamos a ver. ¿Cuánto tiempo más vamos a caminar, Jimmy? Te sudan las manos. ¿Aquí estamos bien? ¿De verdad me sudan? Sí, te sudan. No, no creo. No me toques, no me toques. Ya, 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 perdón, estaba molestando un poquito. No me sudan. Pero... ¿Viste cómo te sudan las manos? No, no es para tanto. Puebla, mi hermano. Así que el idiota se abrochó con ese cuerazo. Pero ¿qué le ven? Si es horrible. Pero yo se la voy a quitar. Claro. Y eso será mi venganza terrible. ¿Eres consciente de que tú y mi hermana están locos? Es una emergencia. Y van a estar así, de emergencia en emergencia. No le vas a hacer daño, ¿no, Jimmy? Y yo jamás haría eso. Eso espero. Bueno, gracias nuevamente. No te preocupes. Qué lindo tu pelo. Ya, sube, ya, ya. Anda, se pasa. Última vez que me disfrazo a mi mujer. Tengo que quitarme todas estas cosas. Hola, guapa. ¿Qué tal? Te vi con Jimmy. Sí, lo conozco de las lomas. Oye, ahora que te veo un poco mejor, eres más linda de lo que pensaba. ¿Te importaría si vamos por ahí a tomar? ¡Hey, Remo! Tío, ¿qué tal? No puede ser, no puede ser. Te veo bien acompañado. Ah, sí, pues. Ella es. ¿Cómo te llamas? ¡Christy! Ah, encantado. Christy, hola. Hola. Y ese rostro... No creo que no se lo hemos visto antes. No, no, iba a decir que parece un rostro de modelo de revista. Bueno, yo me tengo que ir. Chao, gracias. Muy guapa tu amiga. No, no es mi amiga. La acabo de conocer. De hecho, es la enamorada de Jimmy González. ¿Esa belleza? ¿Esa belleza es la enamorada de Flacuchento ese? Sí, tío, pero... Se la voy a quitar. Esa es, sobrino. Muy bien. ¿Qué le echan a los rebeldes que ya no sale nada? Dios mío. ¡Dijito! Papá. Oye, oye, ven. ¿Sabías que Jimmy anda saliendo con una chica bien guapa? Ah, sí, Cristi se llama. Bonita cara, bonito cuerpo, una modelito. ¿Qué? Así es. Primero andaba detrás de tu hermana. Y ahora anda detrás de esa Cristi. Arribista el apestoso, imagínate. Papá se ocupa. No, 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 no te vayas, que falta lo mejor. Es que Remo se la va a quitar. ¿Qué? Sí, así me dijo. Lo va a trazar. Bien hecho para que el Flacuchento ese no se esté dando aires de muy, muy... Yo, no voy, papá. Tú deberías consiguerte una chica así. Así fina, bien puesta, bien rica. No, 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 no. ¡Eh, Cristóbal! ¡Choco, choco, choco, choco! O sea, que no sabe nada de este chico, ¿ah? Un duelo para ver quién, quién, ¿no? No, no, no. Pero hemos visto que Remo ya se echó ojo. Ah, la venganza terrible. Vamos a ver, vamos a ver qué pasa ahí. Si bien Cristóbal ha prometido no volver a vestirse de mujer, todo depende si Yuli lo vuelve a convencer. Oye, oye, ven. ¿Sabías que Jimmy anda saliendo con una chica bien guapa? ¿Ah? Sí, Cristi se llama. Bonita cara, bonito cuerpo, una modelito. ¿Qué? Así es. Primero andaba detrás de tu hermana y ahora anda detrás de esa Cristi. Arribiste la pestoso, imagínate. Papá se preocupa. No, 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 no te vayas, que falta lo mejor. Que Remo se la va a quitar. ¿Qué? Sí, así me dijo. Lo va a trazar. Bien hecho para que el flacucheto ese no se esté dando aires de muy, muy... Yo, yo voy, papá. Tú deberías consiguerte una chica así. Así fina, bien puesta, bien rica. ¡Eh, Cristóbal! ¡Chau, papá! Oye, que no sabe nada de este chico, mamá. Esta vez Cristóbal lo ha cedido porque Yuli específicamente le dijo, oye, es tu hermana, madenas, ayúdala. Y Cristóbal dijo, ya, ok. De alguna manera, esa es como la relación, ¿no? Cristóbal mete la pata y Yuli le dice, oye, date cuenta y se da cuenta y Cristóbal la arregla, ¿no? De una manera o de otra. Aunque en la historia al fondo y sitio ambos continúan siendo amigos, el acercamiento entre Yuli y Cristóbal podría darse en cualquier momento. ¿Qué pasa? ¿Por qué me mira así? Yuli, no me pidas que me desprese de Cristi de nuevo, ¿ya? ¿Por qué pasó algo? Eh, no, no, no pasó nada. Solo no me pidas más favores, ¿sí? No me pidas que defiendan el amor, no me pidas por la igualdad en el mundo, no me pidas por las causas perdidas, ¿sí? No me pidas por nada. Al menos ayudó a su hermana. No, para nada. Eh, de hecho están muy lejos. Ellos son amigos. Yo no sé por qué en las redes sociales todo lo del crisis, lo quieren forzar de alguna manera, pero... No, son amigos y se va a quedar ahí hasta... Para siempre, casi, ¿no? Vamos a ver qué pasa igual, pero... Pero sí, no, son amigos. ¿Cómo haces? Bueno, eso, bueno. No lo sé. Por ahí que medio que Cristóbal se puso medio celofán cuando llegó el gringo atrasador y... Y Yuli estaba como que... Claro, pues, ¿por qué? Sí, igual... Los vio divertirse, dijo yo... Es mi brother, yo puedo estar ahí también, ¿no? No sé. No sé. Entre Cristóbal y Yuli no pasa nada. Son amigos. Bueno, ahí vamos a tener que esperar como siempre, pues vamos a tener que esperar que vayan saliendo los guiones, que se vayan construyendo las historias para nosotros luego, luego, disfrutarlas. Oye, qué bonita estuvo la fiesta del canal, ¿no? Se nota que... Hubiera sido. Hubiera sido, pero... Era... Es que, escúchame, el canal tiene que saber que si tiene a Gino y a Azmín en el mismo canal, hay un problema, pues. Hay un problema porque yo no tenía nana. Entonces, o iba Gino o iba yo. Entonces, fue Gino y yo me quedé cuidando a mi gordita. Música 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 ¡Suscríbete!